Todos pensamos que el lobo que aparece en Shrek es en realidad el lobo de los cuentos de Caperucita Roja, pero en realidad es que no. Caperucita en el cuento describe al lobo como alguien aterrorizante, con dientes enormes, ojos que te perfuran el alma y boca con el tamaño para comerte de un bocado. Y el único lobo con estas características es el lobo de la muerte que vemos en la nueva película del gato con botas. Entonces, esto significa que también Caperucita Roja estaba siendo acechada por la muerte.